La 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 Chira, esto es la i20quila en el micrófono Está Kappa controlando las perillas Está la interna Vader y MacroD Ajá, y esto es pa' escapar de este puto mundo de mierda hermano Así que, comienza a enrollar, prende el pito Y rest in with loco Mejor cerremos las ventanas, quemando en matacola de manzana Muchos problemas, mejor estar en la rama Hablo de ti, hablo de la que me acompaña Hablo de ser free, de los fish y de mi lagaña A mí el sistema no me engaña, ni disfrazado tirándote la araña Es quien apaña una caña de tinto al seco Más garros que un equeco hermano, introvertido con cincuenta gramos Así nos la pasamos, pensando en dónde vamos Aunque el destino escupa, ocupa la basuta Esquiva la yuta, Juan disfruta, la alegría es absoluta Me encuentro vacilando en Tangamandapio Por la calle siempre veo abundan polloche con lo vacío Soy un loco el patio que transita por la atmósfera ¿Y tú qué harás? El tiempo no te puede esperar Escribo el la-la-la sin bla-bla-bla Descansen pa' una, ¿qué más para olvidar? Manas, pásame, voy en la mejor bola Y nadie me pilla, vos estás bien, cuclilla Vámonos en la nueva y nos viramos pa' los quilla Yes, I can, fumando scan, grabado el tucán Perdió en la micro van, a punto de with the and stand Vivo el momento y tengo quinientos Convirtamos Cholo unos paraguas pa' ese viento Que aunque nos empuje y cruje, crecemos con esquieje Vivo picao la araña, que su descanso deje Fúmate Juan de Porro o el can ya verás Todos tus problemas morirán, se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufriro reír Fúmate Juan de Porro o el can ya verás Todos tus problemas morirán, se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si sufriro reír Más de anatomía que de pedagogía La filosofía mía no se vende ni se fía Y siempre habrá unos ojos que te espían La melancolía todavía sigue siendo fría A mí la pisco, las palabras siguen pegando su orgía Soy herejía, hecha poesía, vía de los juegos y mentiras Que tu cara me escondía y siento angustia Si no tengo una maría que me libre al fin de esta monomonotonía Dejar de fumar no puedo tampoco salir de enredo El dinero y las minas son como agua entre los dedos Consejos que por amor te hacen suspir Son porque dicen la verdad y no los quieres recibir Y te confunden Hay ciclos que se cumplen, sucumben, se hunden Yo solo quiero paz y que los gollo abunden Nunca se frustren cuando los planes no resulten Mediten, mejoren y pa' la próxima repunten Fumen, como no ven, como no asumen Las palomas vuelan y los dramas se consumen Como consejo guarda siempre una reserva Suba hasta el cielo y deja que tu ser dejas en hierba Fúmate Wande por Ouestran, ya verás Todos tus problemas morirán y se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si es un filo rey Fúmate Wande por Ouestran, ya verás Todos tus problemas morirán y se van Todos tenemos libertad de elegir Son dos opciones, tú decides si es un filo rey Ok, resting with Los 20.000, yo Date cuenta, date cuenta El hip hop pide a gritos que regresen los 90 Adelante, la de 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 madame la de 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 la Gracias.